Y aquí está. Presentamos el renovado H2O MOV, la máxima solución para la limpieza que combina el poder ultra desinfectante y limpiador del vapor para limpiar sus pisos de una vez por todas, prácticamente sin esfuerzo. El H2O MOV es ultra liviano y super maniobrable. Su cabeza giratoria en forma de flecha de bajo perfil rodea muebles, zócalos y alcanza fácilmente los rincones más alejados. Y a diferencia de ese cubo de agua fría y sucia que normalmente usamos para limpiar los pisos, el H2O limpia en profundidad con vapor caliente y potente. 1500 vatios de vapor penetra en los poros de los pisos para quitar la suciedad. La presión se suelta y limpia mientras el paño de microfibra retira los restos. Y al ser super absorbente, sus pisos se secan a la vez. También puede usarla con su detergente favorito.